100 Yardas Fútbol Americano ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a 100 Yardas, bienvenidos al mundo de la NFL, bienvenidos a la Super Bowl. Sí, se acabó la historia, se acabó el cuento, se acabaron los datos, las especulaciones, el COVID. Bueno, espero que se haya acabado el COVID, entre comillas, me refiero en cuanto a temporada regular y a playoff. Llegó el día de la verdad, llegó el día en que los dos mejores, los dos que han demostrado que se merecían estar ahí, lo han logrado. Por un lado, Kansas City, por el otro, Tampa Bay Big Buchaners. Solo, solo uno de todos nosotros hace muchas semanas dijo, esta es mi Super Bowl. Bueno, pues de entre todos, al que le vamos a pedir que nos tire las cartas y que nos lea en la bola de cristal, es a Iker Sagasti. Y compre la lotería. Claro, y compre la lotería a partir de ahora. Señor Sagasti, ¿qué tal está? Bienvenido a 100 Yardas. Yo estoy feliz, Ponce. Estoy feliz porque, lógicamente, es la final soñada. Y a mí me llamaron loco allá por finales del mes de agosto, me llamaron loco. ¿Loco? Por decir esta final, no, vas a meter a Tampa, pero bueno, es un equipo. Pues aquí está la final. El viejo contra el joven, los dos buenos, los dos equipazos. Y ahora fuera bromas, creo que han sido unas finales de conferencia que poco más les podemos pedir, ¿no? Sobre todo el Green Bay y Tampa Bay, creo que es el partido del año. Bueno, la verdad es que fue un partidazo. No sé, luego lo comentamos, no sé si habéis mirado, si han salido, porque la verdad es que yo no me he fijado a estas horas si tenemos datos de audiencias de ese partido. Pero si las hay, van a ser espectaculares. Señor Luis Jones, ¿qué tal estás? Pues aquí estoy también ya, una vez ya todo ya está decidido para esta final, pues haciéndome la idea, ¿no? Haciéndome la idea de este Tampa y bueno, yo fui uno de esos que le dijo a Iker, no en Kansas, porque sí con Kansas coincidimos, pero sí soy uno de los que le dijo a Iker, donde ande vas, majete, ¿no? Porque claro, desde la perspectiva de jugador, llegar un primer año y meterte donde te has metido, pues claro, yo no podía decir sí, ¿no? Pero ha sido así, o sea que mucho más de mito tiene el mito ya. Muy bien. Señor Javi Gómez, ¿qué tal usted? ¿Cómo estamos? No han salido todavía los ratings de televisión. Estabas mirándolo, yo te oí ahí clic, 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 te conozco como si te hubiese parido y digo, ya está ahora mismo metido, pero dentro físicamente del ordenador buscándolos. Para eso me pagas millones. Claro, vamos, vamos, te digo una cosa, con lo que ganamos aquí en Cien Yardas, resolveríamos los problemas del Barcelona, pero eso es otra historia, eso ya lo contaremos otro día. Entonces, yo os iba a contar que me enamoré de una camiseta, de una camiseta, de una camiseta, en los pasillos del Hard Rock Stadium, por las calles de Miami también, cuando estábamos por allí. Esa camiseta amarilla, de Kansas, tampoco utilizada, con el número 15, la conseguí, lo sabéis que la pedí desde allí, ya la he sacado del armario, ya la tengo para estas dos semanas. Estoy encantado con esta final, sabéis que me caí del caballo, vi la luz en el desierto y me hice de Tom Brady, porque a mí no me gustan los Patriots, pero lo de Brady... Eso en mi pueblo se llama chaquetero, pero lo que tú quieras, lo que tú quieras. No, porque no he cambiado de equipo, simplemente me di cuenta de lo grande que era ese jugador y me pareció que gestionar una salida tan complicada, con semejante elegancia, hacer una apuesta por sí mismo, no tener miedo a irse a un equipo, digamos, de los perdedores, una serie de cosas que dije, madre mía, es difícil hacerlo mejor, ¿no? Sobre todo cuando ves las reacciones egoístas de algunos quarterbacks cuando pierden, y dices, chapó, y me quedo con ese chapó, entonces me va a hacer mucha ilusión, gane quien gane, pero yo la camiseta amarilla ya la tengo. Hoy tenemos muchas sorpresas, estaremos con Tame a lo largo del programa, estará Kenneth Garay, nos visitarán hoy también, hemos ido pidiendo, incluso al chico de la embajada, Chris, le hemos pedido ahí que nos deje su mirada desde el sótano de Denver, ahí en Colorado, donde vive, cómo ha vivido esta historia, pero ellos tenían una sorpresita que me hacía mucha ilusión, porque sé que cada día se ha hecho mucho más aficionado a este deporte, y ya le tenemos totalmente enganchado, tanto es así que incluso se atreve a discutirme cosas y términos, y, o sea, que ya hemos dado, sí, hemos dado un paso de gigante, ¿eh? O sea, las cosas ahora ya son serias. Señor Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo, ¿cómo está usted? Bienvenido a Cien Yardas. Yo aspiro a ser el Tony Romo de Cien Yardas, o sea, yo quiero ganar un año, un pequeño de pavos, o sea, claro, yo he visto, yo me dedico al fútbol, ya sabéis que me dedico fundamentalmente al fútbol, un poquito de básquet, atletismo, lo otro, tal, va a lo mano, pero cuando me he enterado de que Tony Romo gana 11 millones de pavos en la tele americana, he dicho, esto tiene que ser lo mío. Hasta aquí, hasta aquí, claro, dejamos todos los cerozicos siempre a la vez parecida. Yo estoy ahí, yo estoy en la franja, yo estoy en la franja de Tony Romo, pero ya veo que voy a tener que compartir con Dani Garrido. Oye, Dani, a todo esto, con todo el fútbol americano, porque la gente no sabe que muchas noches terminas Carrusel, tío, y te pones a ver fútbol americano. Sí, juro que lo hago, y además me entretiene. Al principio, obviamente, lo hacía por aprender un poco más, que sea un pelín más simplemente que el año pasado, es decir, nivel muy, muy básico, os escucho siempre, lo sabéis, me descargo y escucho Cien Yardas, me lo paso bien, ayer también os escuché, sobre todo por el asunto del buen rollo y de cómo encarar la Super Bowl, y es verdad que me he aficionado. Y yo, si me lo permitís, tengo una pregunta muy importante que haceros, a ver si me la podéis resolver. Porque ayer, escuchándoos en el larguero, cuando daba, por ejemplo, Iker, el dato de que prácticamente ha jugado el 50% de las Super Bowls que se han celebrado mientras era Tom Brady profesional, que es una burrada. Tengo una pregunta. Si Mahomes y Kelchi jugaran en Buccaneers y Brady y Gronkowski jugaran en Chiefs, ¿quién ganaría la Super Bowl? Joder, vaya cambio nos acabas de hacer. Claro, es que yo ayer lo pensaba, porque os he escuchado decir la segunda línea tan agresiva que tiene defensiva Tampa Bay, pero ¿quién ganaría si Mahomes y Kelchi fueran de Buccaneers y Brady, Gronkowski y Chiefs? Para mí es Mahomes. Para mí es Mahomes el factor desequilibrante de toda esta ecuación. Y donde lo coloques, creo que sería potencialmente aspirante. Sí, pero Kelsey también, porque Gronkowski... Vamos, en esta final de conferencia ha sido clave. Kelsey batió el récord de recepciones en la final de conferencia el domingo. No hay un Tyre más determinante que Kelsey en la liga, no hay un receptor más determinante en esta Super Bowl que Tyree Hill, no hay un quarterback más determinante que Patrick Mahomes, es que no hay muchas más vueltas que darle. Bueno, vamos al turrón, empezamos como Dios manda ya que tenemos a Adán y así le enredamos y le metemos en la pomadita. Venga, lo primero, como siempre, aunque todo el mundo se lo sabrá, pero nosotros cumplimos con la tradición, a por los resultados. Venga. Tapa Bay Packers ganó en Lambeau Field 31-26 a Green Bay Packers. Por cierto, vamos a hablar obviamente del partido, pero también del pospartido, porque hay una tormenta, y no es de nieve precisamente, montada en Green Bay, de padre y muy señor nuestro. Pero yo, os digo la verdad, estoy hasta un pelín sorprendido de la magnitud. Yo entiendo que se cometieron errores y que perder la final de la conferencia nacional es importantísimo, pero la magnitud que puede derivar en que Aaron Rodgers el año que viene esté en otro equipo, me parece la bomba. Pero ahora lo comentamos. Y el otro partido, el del americano, ganó Kansas City 38-24 contra unos Bills, aquí os la voy a tirar desde ya y ahora vamos al lío, que me parecieron muy voluntariosos, pero quizás no era el equipo que yo esperaba para esa final. Os lo dejo ahí votando, clink, 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 clink. Ahora venimos, venga, que estamos en 100 yardas, vamos. Venga, arrancamos por la final de la nacional, esa victoria, no sé si sorpresa o no, ahora me lo contáis, cada uno lo que piense. Yo dije desde el principio que estaba muy igualada, pero que creía que iba a ganar Green Bay y que veía a Green Bay en la Super Bowl, así que para mí sí que es sorpresa. Y sobre todo como arrancó el partido, ¿no? Y con la fluidez que Brady fue capaz de manejar el ataque en la primera parte, lo intensa que entró la defensa de Tampa y cómo de pronto volvimos a encontrarnos esos Green Bay Packers un tanto desfigurados que habíamos visto en algún momento de la temporada. Pero Ponce, sorpresa hasta cierto punto, sí que los Packers eran favoritos, sí que habían sido los mejores de la conferencia durante toda la temporada, sí que jugaban en casa con las condiciones climáticas que más les gustan, pero luego la historia te dice que Green Bay en las finales de conferencia pierde más que gana. Y eso con el quarterback que tiene ahora, que es una superestrella, y pues Tampa tiene un tipo que sabe lo que tiene que hacer en estas situaciones. Porque os digo una cosa, Brady hizo tres intercepciones, pero ninguna en zona de peligro. La que hace Royers es para anotar, es que de hecho seguido le anotan. Brady, todas son como si hubiera hecho un pante. En tercer down digo, mira, me la juego. Si me cogen, que me la cogieron, pues he perdido el balón. Pero por si acaso intento el touchdown. Yo creo que nada es casualidad en este resultado. Esas intercepciones, yo he estado estudiándolas un poco. Es verdad que hay una que es un muy mal pase, ¿vale? Y fue un muy mal pase. Hay otra que en el fondo es Mike Evans. Que si no la toca Mike Evans, que no llega a cogerla, no hay intercepción. Y hay una tercera que tiene mucho que ver con que Brady tenga 43 años. Brady sabe que para... Esta tercera me la tienes que contar, a ver, a ver. No, 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 porque venía el tren a atropellarle. Tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Si tú tienes 43 palos y ves venir a un linebacker, a un safety, con los colmillos ahí asomando por el casco. Que te va a matar. Claro, él dice, yo prefiero dar una intercepción, prefiero rifarla, que es una cosa que no debería hacer un quarterback. Pero es que cuando tienes 43 años, así extiendes tu carrera. Dice, yo la lanzo. Si la pierdo, la pierdo. Pero no encajo un golpe. Y puede tener sentido. Yo creo que esa es la lectura. A mí, lo que me apetece comentar antes de ir al partido detallito a detallito, y que tenemos solo dos partidos y podremos pararnos, es que es el giro copernicano de la NFL. Y por eso estamos enganchando cada vez a más gente, a Dani Garrido, que además estará contento porque ya no tiene aguapópolo en la final, y a todo el mundo. Buenísimo, buenísimo. Cuatro equipos que han quedado en las finales de conferencia son cuatro de las cinco mejores ofensivas de la liga. A estos se gana atacando. Ha muerto ese antiguo adagio de que las defensas ganan campeonatos. Es mentira. ¿Quién ganó? ¿Quién se arriesgó más en el Tampa Green Bay? Con ese final al descanso, ese final de primera parte, que para mí es verdaderamente lo que dobla el partido. Esa intercepción y esa jugada de Brady y Scottie Miller. ¿Quién ganó en el otro partido? El partido el que atacó mejor. Esto ahora mismo es un juego de ataque. Y si ya molaba antes, ahora mola el doble. Bueno, Javi, dices cuatro de los cinco mejores ataques y ninguna de las cuatro mejores defensas ha llegado a la final de conferencia. Así que efectivamente ha girado. Fíjate. Dígame, señor Jones, que le oigo ahí rum-rum. Estando en línea con lo que escucho, el giro a nivel de ofensivas, también hay una mirada que me gustaría dar. Y si tú no has visto este partido y te vas directamente al aspecto estadístico, dirías que ese partido lo ha ganado Green Bay. Tú coges el partido. ¿Cómo? ¿Desculpa? Espérate, espérate. ¿Qué te ha pasado? La posverdad por Luis Jones. Claro, el otro programa lo presenta Dani Garrido con Luis Jones. El negacionismo. El negacionismo. Es bien ahí eso. El negacionismo. No existe la victoria de Tampa. Claro, y la tierra es plana, Luis. ¿Quién ha dicho eso, Javi? Ni posverdad, ni posverdad de ninguna de las maneras. Y la victoria de Tampa es una evidencia. Pero si yo me voy, incluso en los datos de Rogers, tiene mucho mejor yardas por pase. Green Bay tiene mejor la carrera. Intentos de pase versus Green Bay versus Tampa. La carrera no, Luis. La carrera no. También son mejores. O sea, coger los datos estadísticos, si queréis. Después los cogeré y los pondré en Twitter para que lo veamos. Pero puede ser. Luis, perdóname. Un dato súper importante. Eficiencia en la Redson. Infinitamente superior a Tampa. Ah, pero es que hay que meter los goles, no vale solo con la posesión, el tiquitaca. Hay que meter el gol, ¿eh? Iker, Iker. Pero claro, ahí estaba la puntualización. Digo si no has visto el partido. Si solo has ido a los datos estadísticos. He hecho la matización inicialmente. Sí, sí, es verdad. Si tú miras solo los datos estadísticos, sin ver el partido, este partido te diría que lo ha ganado Green Bay. En el aspecto intercepciones y la efectividad. Intercepciones versus efectividad después. Pues es donde está la diferencia y donde Tampa gana muy lícitamente, ¿eh? Ojo. Por eso te digo también, si lo miramos de esta forma, incluso, si tú haces un balance de datos estadísticos de Rogers versus Tom Brady en el partido, Rogers gana. Estadísticamente hablando solo, ¿eh? Estadísticamente hablando. Luego están todos los matices de los lenguajes de campo, que me encantan, sensaciones. Y cómo... Pero, pero... Déjame, porque me está gustando lo que estás diciendo, Luis. Déjame que te haga una pregunta. Sí. Es difícil, ¿eh? Porque si analizas, como tú estás mirando el partido, Brady comete errores, Rogers también, pero quizá menos. ¿Quién te gusta más en el partido, Rogers o Brady? Yo, si te soy franco, me quedo con Rogers. Si te soy franco, en el general, en el general, en el general, evidentemente... En la fotografía. Sí, sí, jugando a lo que estás jugando, ¿eh? Jugando a lo que estás jugando. ¿Pero qué significa eso, Josh? O sea, todo eso, yo te he entendido, pero ¿a dónde quieres llegar? ¿Y eso qué pasa con eso? O sea, tú miras las estadísticas, ¿y eso qué significa? Pues... No significa nada. Es una mirada. Vamos a decir la verdad, ya, Luis. Vamos a decir la verdad. Que Brady es un matado, joder. Es una mirada. Lo que quiero entender es el razonamiento. Yo quiero entender por qué, Luis... Cada uno ha dado una mirada. Claro, yo le sigo a Luis, yo le sigo. Claro, pero bueno, podemos tener una mirada distinta y la discutimos, ¿no? Claro. Claro, claro. Exacto, exacto. Entonces, a mí, yo te pregunto, ¿por qué si Aaron Rogers, cuando llega a la zona de anotación y tiene seis incompletos, básicamente, no solo es culpa, pero también por su culpa, y eso no se convierten en puntos que hacen que su equipo pueda ganar el partido, ¿cómo piensas que cuando Brady sí ha tenido esas oportunidades y las ha convertido en touchdowns, ha jugado mejor? Ahí está la diferencia, que ya son los matices que entrarían en el partido, que verdaderamente pues empezaría a analizar. La OL de Green Bay no ha funcionado como nos ha estado acostumbrando en toda esta temporada regular. Y sí le ha funcionado la OL a Brady, que le llegan en puntuales momentos, muy puntuales, y le permite mucho más la efectividad. Pero entonces, Luis, y ahora es cuando entra Dani Garrido, que estará de acuerdo conmigo, ¿eso pasa porque la defensa de Tampa hace un buen trabajo? De Tampa, correcto. El mérito absoluto es de la defensa de Tampa y de Top Bowles, de cómo plantea este partido para incomodar constantemente a Rodgers. Sí, lo que pasa es que eso son estadísticas, porque si tú tienes cuatro sacks en un lado y en el otro no los tienes, también son estadísticas. Si a Rodgers le presionas 22 veces, si a Brady le presionas 5, también son estadísticas. Por tanto, no es verdad que las estadísticas digan que habría ganado Green Bay. Depende de las estadísticas, si mires. Claro, es como querer analizar un partido de la NBA mirando solo el boxscore. Hay que ver los detalles, efectivamente. Y yo creo que ahora sí que hemos llegado a un punto que es muy importante. Top Bowles, el coordinador defensivo de Tampa, ha prácticamente doblado las veces que ha presionado al equipo contrario en los dos últimos partidos. O sea, tú ves la línea de porcentaje de presión al quarterback, y en estos dos últimos partidos a Briss y Royas los mata a presión. Claro, que hablamos de Saints y de Green Bay. Sí, poca broma. Sí, sí. Está flipando Dani Garriott. Dani, sigues con tu sueño. No, no, yo quiero decir, en mi visión, en mi visión, Toni Romo cuñado, que es el papel que desempeño aquí, yo me quedo que, claro, tácticamente os escucho e intento aprender, aunque es difícil, claro, seguiros, porque sabéis mucho. Yo me quedo con dos actuaciones extra partido de los dos mariscales, de los dos jugadores más importantes, que definen un poco cómo son. Yo, a mí me gustan los Packers por una razón muy sencilla, la gente dirá, pues vaya chorrada. Creo que es la única propiedad de la NFL que es pública, creo que… Sí, señor, de sus socios. Creo que permiten, efectivamente, de los socios, creo que permiten un máximo de acciones y tal. Eso, no sé por qué, me mola quizá por el hecho de que lo veo más, sabéis que soy de la Tete y el Bao y lo veo más un socio y un voto, tal, que no será lo mismo, es evidente que son acciones y tal, pero bueno, por ahí me enganchó. Y después también me gusta el juego de Rodgers, me gusta ese liderazgo que demuestra en la cancha, con los mismos matices que queráis poner vosotros, pero me decepcionó tremendamente, algo que ya dijo Iker en redes sociales, las declaraciones que hizo el tipo después del partido. Es decir, yo creo que él se metió una anchoa en las últimas jugadas que hizo, no sé si hubiera llegado a hacer touchdowns, si hubiera corrido en esa acción famosa, no tengo ni idea. Probablemente sí. Me ha gustado mucho el término, es muy de Euskadi. Se comió una anchoa. Sí, pero quiero decir, lo que tú no puedes hacer si eres la bandera de la franquicia, que es él y no es ningún otro, ni tan siquiera su entrenador, o Aaron Jones o el otro o tal. No, no, es él. Es decir, es culpa del entrenador. En comparación con lo que hizo el crío Allen, que tiene 24 años y que tampoco estuvo bien en esa acción quizá definitiva, y él dijo, no, esto yo he tenido la oportunidad de hacerlo tres veces antes y ahora he fallado. Y me gustó, y con esto cierro, o sea, encarnó la figura del loser, Aaron Rodgers, y eso que para mí es un tío importante dentro de la liga, y Tom Brady, que yo no soy el más fan de Tom Brady, quizá porque soy el antihéroe, el que va a fastidiar al bueno y tal, que me pasaba también con Jordan y por eso yo era de Drexler, pero me encantó. Cuando hicieron el último touchdown, que le situó la puntuación de 31, le enfocaron a él y tenía la cara pétrea. O sea, una cara de seriedad, ni una mínima euforia. O sea, se sentó y era como si fuera, yo qué sé, un partido de fase regular y fuera la primera acción del partido hubiera generado un touchdown. Y esa cara de líder de decir, aquí estoy yo, fue tremendo. Eso pasa cuando has llegado 14 veces hasta ese partido, ¿no? Para él es casi rutina, pero... Pero ha sido así siempre, ¿eh? Dicen que es de California, pero yo creo que es ruso, en serio. Es verdad, es verdad. Pero sobre las declaraciones de... Por favor. Sobre las declaraciones de Royes, más allá de dejar un poco con... Un poco no. De dejar con el culo al aire a su entrenador. Y eso, que además demostró morderse la lengua, porque podría ser más duro. A mí no me gustó nada cuando dijo, si llego a saber que íbamos a chutar el cuarto down, yo habría hecho algo distinto en el tercero. Ya, amigo, tú en el tercero es tu última oportunidad. Cada una es la última para conseguir el touchdown. Y tienes que jugar a tope. No puedes quitarte de encima la responsabilidad. ¿Habría llegado? ¿Creéis que habría llegado realmente? No, no, no. Yo creo que sí corre. Hay varias cosas, Dani. Es que, llegue o no llegue al touchdown, podría haberse quedado... Imagínate que gana tres yardas. Bueno, pues es que en la siguiente tienes el touchdown a cinco, o tienes el touchdown a cuatro, no lo tienes a ocho. Pero fíjate que yo no critico tanto haber corrido o no, porque Rodgers es su última opción correr. Él casi no la baraja entre las opciones y sabe... No es su estilo. Pero como que ese tercer down, que no es una buena jugada, él cuenta en esa rueda de prensa, en otro fragmento, que es él quien decide. Es decir, él cuenta que el entrenador le deja decidir qué jugada hacer en la jugada clave del partido, que es ese tercer down. Entonces, cuando tú has elegido ese tercer down, has diseñado tú la jugada. Tu entrenador no sabía cómo ibas a disponer a tus jugadores en el campo. Eso, Javi, es habitual. En el caso de Aaron Rodgers o Tom Brady. Igual habla peor del entrenador en ese caso que el jugador. No, no, en el caso de Aaron Rodgers y de Tom Brady. De hecho, Rodgers siempre ha pedido eso. Cuando te han dejado elegir la jugada más importante del partido, no puedes echarle el saco que le echó encima. Y ayer leía la columna de una autoría como es Mike Sando en The Athletic y decía... O sea, lo que ha hecho Matt Lafler por Rodgers, poniéndole el sistema que le ha puesto, permitiendo que se vaya con la camiseta limpia, que es una forma de decir que le ha protegido de maravilla. Le ha creado un sistema perfecto para que brille. Le ha llevado a dos finales de conferencia. No le puedes hacer esto al chaval. ¿Y qué ha hecho? Ha hecho lo que hizo Cristiano cuando ganó, al menos Cristiano ganó la Liga de Campeones. Y es que un minuto después, en este caso de la derrota, ya no se hablaba casi de la derrota, se hablaba de la continuidad de Aaron Rodgers dejándola en el aire. Yo creo que es un egoísmo que no tiene sentido. ¿Y creéis que se va a ir, sinceramente? Es inadmisible. Yo os lo dije... No, bueno, para mí, bajo mi perspectiva es inadmisible... Sí. Dime, Luis, dime, dime, Luis, y luego ahí que dime, Luis. No, no, para empezar, es inadmisible eso. En un vestuario, los que han estado ahí dentro saben que las cosas se tienen que limpiar dentro y esas declaraciones hacia afuera. Por más intención que tengas, que ahora es la parte que creo que has levantado la pregunta, de marcharte y dejar ya esa vía, hay muchas maneras de hacerlo. Bueno, hay muchas formas de decir, vale, hasta aquí he llegado, pero yo guardo la ropa donde se tiene que guardar. Y eso es una norma clave del deportista, de saber que todas esas cosas, vamos, lo llevas de lavado a fuego, a fuego. Y yo soy uno de los admiradores, grandes admiradores de Rogers, de hecho, Dani, yo te digo que me gusta más Rogers que Tom Brady, como estilo de juego de quarterback, siempre lo he pedido así. El GOAT es quien es, es Tom Brady, pero a mí me gusta más Rogers, lo he pedido, pero en ese aspecto se equivoca flagrantemente. Y creo que, hombre, yo creo que sí, estará afuera, yo creo que sí, creo que sí. Yo creo que es muy respetable que te guste más y decir que Rogers es mejor que Brady, gustando a mí más Brady, yo creo que es un argumento muy válido que Rogers es mejor. Y sobre que se va a ir, yo os lo decía en privado y tengo el run run y lo comentaba con un amigo, que creo que se va a ir a los 49ers. Es que estoy convencido que se va a ir a los 49ers, no sé, tengo como el picorcillo de que es donde todo encaja. A mí me extrañaría mucho que, sabéis que, por la estructura de la NFL, hostia, es muy raro que tú dejes ir a Aaron Rogers y lo dejes ir a un equipo de tu misma conferencia. O rival directo, ya. Al menos lo pones del otro lado del cuadro y si alguna vez te lo cruzas que sea en la Super Bowl, pero no en tu camino. Hombre, lo que pasa es que ahora mismo, y pensando en NFL, como estás diciendo, Javi, la americana tiene quarterbacks más potentes, más o menos, que la nacional. Entonces, no sigue reforzando a la americana. Sabes que esto siempre ha sucedido, ¿no? Que han intentado mantener el equilibrio hasta en esto, los americanos. Entonces, yo, a mí no me sorprendería que se quedaran, si se va de Green Bay, que yo tengo dudas de que se vaya de Green Bay, pero si se va de Green Bay, que se quedaran en el equipo de la nacional. Dicho lo dicho, voy a decir una cosa, porque antes he dicho una y la voy a decir. Soy el tío más feliz del planeta porque un equipo de Florida va a estar en la Super Bowl y porque Tom Brady y Gronkowski están en ese equipo de Florida. Lo digo de corazón. O sea, es más, he pedido la camiseta de Tom Brady, que para mí es como un milagro de la naturaleza, ¿eh? Esto es primicia. Esto es primicia, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es primicia. Porque puede pasar que Tom Brady te caiga mal. Otro que ha visto, otro que se ha caído del caballo. No, no, no. Yo no me he caído del caballo, pero reconozco que el tío, joder, está por encima. Claro, es como, no, no eres del Barça, pero te regalan la camiseta de Messi. ¿Cómo no voy a tener la camiseta de Messi, tío? ¿Y sabes qué ha generado? Yo creo que hay un fenómeno siempre copycat, ¿no?, en la liga. Oye, tienes un entrenador joven, maravilloso, de 32 años, que es una mente ofensiva. Al año siguiente aparecen dos equipos que apuestan por lo mismo. No me extrañaría que lo de Rodgers, no sé qué opina Dani así desde fuera, pero que lo que quiere hacerse es un Tom Brady. Igual que la NBA, de repente, la primera estrella cambió de equipo y ahora es casi una cosa muy normal lo de forzarlo, haya dicho, joder, este tío ha recuperado la ilusión, le han montado un equipo, ha traído a Antonio Brown, a Gronkowski, a Fournette, juguetito que pedía, juguetito que le traían. Yo quiero eso también para mis dos últimos años. No me extrañaría que haya algo de eso, de fenómeno Brady en la decisión de Rodgers. Sí, pues es posible. Lo que pasa es que comparándolo con el fútbol, yo creo que esos escenarios se manejan más con quizá la victoria, ¿no? Recuerdo que también es de cuñado. Cuando Cristiano gana aquella Champions y dice, y ahora me piro, ¿sabes? Y hace como pone mala jeta y dice que no sé qué. Pero a mí, claro, yo soy fan, intento aprender mucho. Claro, el deporte europeo lo tenemos muy mamado y tal, y especialmente por el lugar donde estamos, ¿no? Y te fijas mucho en los iconos, en las imágenes, en las banderas del deporte americano y cómo se manejan en la derrota. Entonces yo por eso comparaba a este chaval, a Allen, que creo que tiene 24 años, que le vi mucho más maduro en el post, que esas declaraciones... Es verdad también lo que dice Javi, que yo creo que los periodistas muchas veces nos conviene escuchar el relato entero de la rueda de prensa, en la que quizá en otro momento reconoce, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa... No, no, pero no lo reconoció, ¿eh? Efectivamente, sí, que no justo ese titular en el que... No, no, pero llevaba razón Dani, la mirada era esa. Lo que él dijo es que esa jugada la había decidido él. Por eso todavía me extraña más que echase la mierda al entrenador, pero no, no, él no salva al entrenador en ningún momento de la rueda de prensa. Oye, oye, y si se va, si se fuera... No obstante, pero no obstante... Sí, claro. No, no, Luis, que te la iba a tirar a ti, que si se fuera a 49ers, ¿qué pasa con Guapópolo? ¿Qué hacen con Guapópolo? Bueno, ahí... ¿Carne picada o qué hacen poner? Hay que hacer un encaje espectacular de bolillos que difícilmente lo veo, ¿eh? Tengo unos datos a nivel de cifras, lo que dejaría muerto en Green Bay. Por eso, para empezar, Green Bay lo ha de pensar mucho. Yo creo que no se va, ¿eh? Yo creo que no se va, ¿eh? Green Bay no quiere que se vaya. Un tema, un contacto como él de él, pero en la comparativa, fíjate, yo creo que se equivocaría. Si quisiera irse hacia un sitio donde le montaran un equipo mejor... Entiendo la partida de Brady. Brady venía avisando de que no tenía receptores, de que no tenía playmakers, de que no tenía gente que le pudiera culminar su talento. Pero Green Bay lo tiene todo, tío. Green Bay lo tiene. Yo creo que este año, Green Bay, dentro de que ha sido... Dentro de que Green Bay este año se ha quedado más o menos en el mismo récord que el año pasado, pero estaremos de acuerdo que ha sido un equipo mucho más solvente que el año pasado. En su línea general. Nada que ver. Pero eso tiene que ver precisamente con el entrenador y el general manager, que le han rodeado muy bien. Ahí, ahí. Por eso yo os digo que para mí, pequeñita, pero es sorpresa que esté Tampa en la final. Para mí Green Bay tenía que estar en la Super Bowl este año. Ese es el shock, Ponce. Ese es el shock, porque escuchando... Yo te contaba ayer que escuchaba el podcast de Peter Bukowski leyendo cositas de Green Bay allí. Dicen, joder, que es muy difícil encontrar el porqué. Espera, cuenta una cosa. Ese podcast del que hablas es el más escuchado, ¿verdad? Yo flipé, porque yo me enganché a él, porque es un tipo que me encanta. Y me parece que es muy honesto, siendo un ultra de Green Bay, como lo cuenta. Es el podcast de un equipo, dedicado a un equipo más escuchado de Estados Unidos. Lockdown Packers. Entonces, luego lo cuelgo desde... ¿Qué te parece, Dani? Tú y yo aquí intentando hacer radio, y estos pavos va un colega. No, ha cometido, Javi, un gravísimo error. ¿Será el segundo podcast más escuchado después de Cien Yardas? Sí, fue en Estados Unidos. Dedicado a un equipo. Ah, dedicado a un equipo. Vale, monográfico. Vale, ok, ok. Claro, de fans de un equipo. Entonces, claro, el tío decía, es que es muy difícil encontrar una causa. Y empezaba a hacer un elenco excepcional, y decía, los drops. El de Quanimus Sam Brown en la conversión de dos puntos. Uno de Davante Adams en Redson. Las estrellas que no se comportan como tales. Que él se hizo de estrella, sí. Tyree Hill de estrella en Kansas, sí. Mahomes de estrella, sí. Rodgers, para mí, no hizo de estrella el otro día. Aaron Jones, tampoco. Davante Adams, tampoco. La defensa, Kevin King. Imposible lo de Kevin King. La secundaria en la primera parte se ha de superar por todos lados. La línea ofensiva, como decía perfectamente Jones, también. Y evidentemente, yo creo que aquí tenemos que dedicarle unos segunditos al guapo, al joven, a Marla Fleur, que os anuncio que al final de este programa entrará en la congregación de Cien Yardas. ¿Qué me dice? ¿Me has metido palos en los sacs ahí? Entonces, ¿qué pasa con esa...? O sea, porque el que estuvo muy negado fue el entrenador también, además del coordinador defensivo. ¿Qué pasa con esa última decisión, chicos? ¿Por qué patea? ¿Por qué se va por un field goal y no se la juega? ¿En cuarta y gol? ¿Por qué? Nadie lo entendió. Se late grande. Yo estoy de acuerdo. Sí, en esto que dices, Javi, yo creo que hay dos causas fundamentales para explicar la derrota de Green Bay. Dos fundamentales, al margen de todas las que hemos dicho ya más concretas. Para mí, una, creo que es principal, la manera de desaprovechar las oportunidades que tienen. Green Bay, en la segunda parte, tiene varias oportunidades en las que puede ir a por el partido y no lo consigue sin excusas. Dos, tres y fuera. Dos, tres y fuera tras intercepción. Dos. Eso para empezar. Y la segunda, a la par de importante que la otra, pero que no se puede explicar sin entender que desaprovecharon otras oportunidades, es esa toma de decisión horrible, inexplicable y que no puede haber nadie que pueda defenderla, que es chutar la patada en ese cuarto down cuando tendrías que haber ido a por él. Para mí, esas son las dos razones fundamentales por las que Green Bay se queda afuera. Bueno, pues ese es... Yo me quedo en esta última, en la decisión, en esta final, y que para mí yo creo que el partido le supera un poco a Matt Laffler. Digo también aquí que soy muy fan de todo lo que he visto de Laffler desde la temporada pasada. Pero, sí, sí, siempre sí. Pero aquí, sinceramente, yo creo que se le hace grande el partido ese aspecto. Pero la primera opción, visto desde el campo, no tanto. Al final, son dos equipos unos contra otros, dos grandes equipos. Tampoco nos rayemos mucho porque la diferencia al final del partido, con lo bueno y malo que hizo cada uno, es de cinco puntos. O sea, que el partido lo pudo ganar cualquiera. Pero, cuando te enfrentas delante ante una línea defensiva y unos backs defensivos como estaban demotivados y un AOL y unos playmakers ofensivos, como había transcurrido el partido, absolutamente, pues puede ganar cualquiera. Pero estaba el momentum de cara de parte de Tampa, ¿no? Y le superan. O sea, el acierto es de Tampa. O sea, el acierto es de Tampa, absolutamente. Yo solo quiero deciros una cosa, que nos vamos a ir un momento a México y seguimos hablando porque hablaremos del otro partido y luego veremos posibilidades porque nos quedan casi quince días para analizar quién puede ganar esta Super Bowl y podemos contar mil historias. Pero me parece, y tengo la sensación, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que el arranque de Tampa descolocó a Green Bay. Ese arranque tan fluido de Brady, pam, pam, colocó. Y de pronto dijeron estos tíos, oye, que estos vienen a machacarnos. Completamente, Ponce. Y a partir de ahí todo el mundo dijo, a ver, ¿cómo ajustamos? ¿Qué cambiamos? ¿Qué no hacemos? Yo a pie he cambiado completamente. Es que eso es lo que te da un quarterback que llega a una final de conferencia y se pone a pasear como Dani Garrido en el casco viejo de Bilbao. Es que está, claro, es que él te blama y medio dedo. Qué bonito, dice el otro loco. Bueno, dejadme que me voy un momento con Alfredo. Tame, que nos ha dejado una notita muy corta de voz, de su opinión de lo que ha pasado. Estamos en México, con nuestro hombre en México, y seguimos en Cien Yardas. Venga. Comunicación con México. Llega a Cien Yardas, desde W Radio, Alfredo Tame. Amigos de Cien Yardas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Les mando un fuerte abrazo. Alfredo Tame desde acá. Pues ya tenemos Super Bowl, el mejor equipo de la conferencia americana, contra el que ha sido el mejor equipo en la post-temporada y uno de los mejores alrededor de la temporada regular. Recordemos, Natan Pavey sí se metió, no como líder de división, en eso lo hicieron los Saints. Y bueno, pues gracias a esto le permitió poder jugar de visitante, hacer historia y demás que ya conocemos. Presente contra un futuro que es presente y que es pasado, como lo es Tom Brady. Podemos estar a favor de él, podemos gustar, podemos estar en contra de los asteriscos que rodean su carrera, pero la realidad es que no hay nadie que tenga los números que tiene este hombre en la historia de la NFL. Ya es campeón de la conferencia nacional. Esto es irreal. Es increíble escucharlo después de todo lo que ya había hecho con los Patriots. Y bueno, pues además se suma la historia como el primer coreback, el primer equipo que estará jugando un Super Bowl en casa. La verdad es que es un pronóstico difícil el Super Bowl, aunque me parece que sí encuentro los suficientes razonamientos para pensar que Kansas City podría ser campeón. Es muy pronto, faltan dos semanas, me falta un análisis más a detalle. ¿Pero por qué lo digo? Porque para mí los puntos esenciales que ha tenido el equipo de los Buccaneers para llegar al Super Bowl han sido tres. Una, 40 puntos en conversión de balones que han robado. Eso es algo verdaderamente increíble. Han sabido aprovechar y transformar los balones recuperados en puntos. Y ahí está la diferencia. Dos, momentos exactos de cuándo convertir en el partido del domingo. Justo antes de que acabara la primera mitad, anotan. Y justo antes, empezando la segunda mitad, hacen lo mismo. Entonces, le soportó lo suficiente eso a los errores que llegó a tener Tom Brady después con las intercepciones. No pudo reaccionar Green Bay. Y nos encontramos con que, bueno, pues ahora ya están en el Super Bowl. Y la tercera para mí muy importante es que sí, es un equipo que sabe frenar el ataque terrestre. Algo que no le va a preocupar a los Chiefs. No tienen un ataque terrestre que pueda ser sobresaliente. Y es algo que me encantaría poder pensar que puede ser una de las cuestiones a favor de los Chiefs. Por el otro lado, vimos unos Bills en una temporada extraordinaria. Unos Bills que siguen creciendo. Que Josh Allen va a tener una carrera maravillosa alrededor del NFL, pero que todavía no están completos. No tienen a Mahomes. ¿Y por qué digo no tienen a Mahomes? Sí tienen un gran coreback. Sí tienen un gran receptor. Pero no tienen ataque terrestre. Y el único equipo a lo largo de la temporada que ha demostrado que lo puede solventar es precisamente el equipo de Chiefs. Gracias a tener a Mahomes, gracias a tener a Hill, a Hartman, a Kelsey y a todos los que ustedes gusten y manden y que se han sumido. Charles Allaire, podemos pensar que tuvo un buen partido, que está de regreso. Es un novato. Todavía es difícil poder apostar por un muchacho como él para decir que va a llevar y va a comandar un ataque terrestre. Ya había sorprendido justamente a los Bills en la temporada regular cuando logró más de 160 yardas. Y me parece que esto podría ser una tónica para el Super Bowl. Pero hay que estar tranquilos. Todavía falta mucho análisis. Me encanta lo que vamos a ver. Vamos a ser bendecidos de poder ver un Mahomes contra Brady, un Brady contra Mahomes. Y eso es algo que de verdad tenemos que estar muy contentos. Es un Super Bowl épico. Es un Super Bowl histórico. Dos potencias ofensivas donde creo que las defensas al final del día, el que sepa aprovechar más los pocos errores que puede haber por parte de las ofensivas, es donde va a haber la diferencia en este Super Bowl. Todavía falta análisis, insisto, pero pues feliz de poder tener en esta vida, en esta era, en esta época tan complicada, un Super Bowl con dos jugadores que van a hacer historia en la NFL, como lo es Mahomes, como lo es Brady. Soy Alfredo Octave, les mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues nos seguimos en redes sociales a través de Tamedamos. Gracias. Sí, hay una verdad que acaba de decir, entre otras muchas, el bueno Alfredo Tame. Dani, tú quizá como, entre comillas, soy recién llegado a este deporte, porque no es verdad, porque ya llevas mucho viéndolo. Lo soy, lo soy. Claro, pero ver un Brady Mahomes en una Super Bowl es un lujazo, pero asiático. Yo creo que en la NFL no se ha podido encontrar con otra ni en sus mejores sueños, vamos. Bueno, es que obviamente para la organización yo creo que es lo soñado. Es verdad que saldrían otras combinaciones que estaban bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero poder ir con Degoat y con el tío que probablemente le va a relevar generacionalmente es la pera. No sé, es como si, sabes que los que no somos especialistas siempre tendemos a equipararlo con otros deportes. ¿Cuál sería el paralelismo? Es como si de repente Jordan y LeBron James coinciden y Jordan es Dios y llega el nuevo Dios y se pelean por un anillo. O si, imagínate, Maradona que es Dios en el fútbol en ese momento hace coincidir en una final de la Champions contra Leo Messi, el nuevo rey. Y a ver, quiero decir, yo creo que esto es tremendo, ¿no? Y creo que es verdad que la pena es el factor público. La idea yo creo que ha sido buena. He leído que hay alguna crítica también en Estados Unidos por el hecho de que 7.500 personas vayan a estar y todos sean sanitarios, vacunados. Y si tendría que haber entrado otro sector de gente. No solo una parte, Dani, 7.500 serán los sanitarios. Luego son 22.000 los que van a entrar. Eso es, eso es, que 7.500 al menos van a ser sanitarios. Bueno, yo creo que es perfecto, he soñado, encima es en Florida, encima por primera vez llega el equipo que llega, que es el local, y luego ya lo habéis analizado suficientemente, ¿no? Pero si nos paramos a pensar lo que supone que un pavo, que es Dios, que está 20 años en una franquicia, que lo ha ganado todo, que no tiene por qué cambiar ni salir de su zona de confort, con Belisic, que es como su padre deportivo y tal, decide, más allá de que efectivamente le han firmado todos los cromos o casi todo lo que ha pedido, decide cambiar de vida, irse a otro lugar, por cómodo que sea Florida, armar una nueva historia y estar en disputa de un anillo, a mí, joder, eso me parece, eso me parece increíble. Y estar probándolo a cualquier deporte es la pera. Y por el camino convence a su mejor amigo, que es Gronkowski, se lo lleva tan bien, que ya estaba jubilado, o sea, es que es todo para película. Yo tengo una duda, yo soy un preguntón, ahí tengo una duda, que lo habréis hablado mil veces, cuando él, cuando convence o Tom Brady da el ok a Buccaneers, ¿ya se sabía que Gronkowski iba a jugar? En absoluto. O sea, que iba a ir, quiero decir por qué. No, no. Eso es curro de Brady. Eso es todo. O sea, pero una vez había firmado. Sí, sí, él firma, le llama a Gronkowski, que nosotros, el año pasado, fíjate si estaba jubilado Gronkowski, que estaba celebrando una de las grandes fiestas de la Super Bowl el año pasado en la playa, la organizaba él. Sí, sí. Y entonces le llama y le convence, le dice, oye, tío, que mira, que he firmado, ya sabes, por Tampa, que yo creo que aquí nos va a ir bien. Y el otro le dice que sí, macho. Y que te vas a venir para hacer el trabajo sucio y para bloquear 19 veces por partido para que no me despeinen. No va allí a recibir balones y a correr. No va a bloquear, a ensuciarse, a bajar los riñones y ensuciarse las manos. Y el otro, pues como un gorrino en el barro. Encantado. Eso es tremendo, porque un tío que ha sido el mejor tight end de la NFL, probablemente de la historia de la NFL, que acepte volver, no para ser la estrellita, no para anotar los touchdowns y llevarse los focos, sino para hacer el trabajo sucio que nadie quiere y además hacerlo el que mejor de todos. Eso, antes decía Ponce lo de que, bueno, que él a los Vax, pues que ahora le están tirando un poco más. Es que Gronkowski es una razón para eso. A nadie le puede caer mal este tío. Es un tío que solo aporta buen trollo. Sí, a mí me parece la bomba. Yo también iría contigo para bloquearte los sacks, Iker. Sí. Para mí eso es la perfección de un deportista, Iker, te lo digo. La perfección de un deportista y del carácter humano. O sea, la humildad. Estamos de acuerdo. O sea, yo eso es lo que más admiro. En valores de una persona, la humildad y... Y luego entramos a hablar... Este tío, de verdad. Claro, un 10. Entramos a hablar del Kansas Buffalo, pero os digo algo también mágico. Porque la comparativa... Todo el mundo está diciendo Mahomes-Brady, pero es que la comparativa es la pareja también, Kelsey-Gronkowski. O sea, él, Gronkowski, ha sido todo y ha ganado anillos. Y Kelsey está en ese camino, ¿no? O sea, que... Kelsey-Ponse ahora mismo es... Sin duda. Este año no hay discusión. El mejor taiden de la NFL en este momento. Antes de que hablemos de ese partido, yo no quería quedarme sin decir... Decía Dani lo de la comparación con otros deportes. Y ayer Javid la tiraba súper bien en el larguero, que sería un Jordan veterano contra un Lebron en su mejor momento. Y yo os diría incluso contra un Curry o unos Warriors en su mejor momento por lo que ha supuesto de cambio de paradigma en el estilo de juego, ¿no? Curry cambió la manera de jugar a básquet y creo que Mahomes ha cambiado la manera de jugar en la NFL. Y por eso es la final ideal. Porque tienes lo mejor del pasado, lo mejor del presente y lo mejor del futuro todo junto y puede significar el cambio de guardia porque no nos equivoquemos y ahora vamos a abundar en esto. Estamos ante el inicio de la nueva dinastía en la NFL. Los Chiefs, si siguen así, son capaces de hacer lo que han hecho los Patriots, yo no tengo ninguna duda. Jolín. A tanto no sé si llego, pero realmente... Tanto no sé, pero desde luego apuntan... Tanto no sé, me costaría... Creo que desgraciadamente... O no, da igual, no son mis equipos, pero no creo que lo pueda ver, lo mismo que he visto con Breivy. Pero bueno, yo creo que sí serán los que mejor récord puedan tener en los próximos 10 años. Sí, sí, lo mismo, pero es verdad que... Claro, cuando la gente se acerca de vez en cuando a la NFL o la sigue por encima, como Dani, pues conoces a Mahomes, pero cuando tú rascas un poco en Kansas y eso hay que ir presentándoselo a la gente, pues ya, mi madre conoce un jugador de fútbol americano se llama Tom Brady y mi cuñada otro y tiene el mismo nombre. Pero cuando ya entras un poco y dices, oye, Kelsey, me suena, Gil, Vale, Mahomes, estamos en la ofensiva, hay dos cosas que son muy remarcables. Una, Andy Reid. Tienen un entrenador que está por encima del bien y del mal, que es el más veterano con Belichick de la NFL, que es como un abuelo simpático, es como un loco bielsa eficaz. No lo sé, es como una mente privilegiada del ataque, pero además sin que el barco se vaya para la izquierda y para la derecha de vez en cuando. Sin espavientos, es verdad. Que está diseñando un ataque que es una cosa de locos, que es como un Dalí, o sea, como, no sé, como un pintor en su mejor momento que se pone ahí en verano, se coge 12 latas de cerveza y te saca un playbook para el año siguiente que dices, pero, ¿cómo ha dibujado estas jugadas? O sea, que es que luego hay más que Mahomes, hay una fantasía ofensiva que sale de un cerebro de un tipo al que todo el mundo quiere en la NFL, que creo que hace mucho también para mantener a todo el mundo a rayo. Y luego una cosita más, una defensa, que yo no sé en qué están pensando durante el año, pero llegan los play-offs y santa madre de Dios en qué se convierten, en unos perros de presa. Lo de la secundaria del partido contra Búfalo, con Thornhill, que no es de los mejores, y Matthew es brutal, y lo de Chris Jones, recién renovado, que es, para que nos entendamos, Dani, el gordo del centro de la línea que persigue al quarterback. Bueno, 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 bueno. O sea, es que el otro día se comió a la línea de Búfalo. Él se lo hizo. Os arranco y ya seguís con eso. Búfalo arrancó como Tampa, como Búfalo, claro, pero como es Búfalo, pero sin embargo, Kansas ni se despeinó y dijo, vale, vale, no hay problema. Pero Ponce, aquí es... Nos están metiendo puntos, pero ahí vamos. Y remontar con la gorra. Creo que es aquí donde viene la gran diferencia de Kansas con respecto a todos los demás. Luis se harta de decirnos durante todos los años lo importante que es el lenguaje de campo, lo importante que es la confianza. Pues cuando estos tíos cometen un error y se ponen por debajo del marcador, ahí no tiembla nadie. Es que además, lejos de temblar, todas las estrellas, que él sí, Mahomes, se acercan al tipo que ha cometido el error, que en otros equipos igual no vuelve a jugar en todo el partido, no le vuelven a dar un balón. Estos se acercan y sigue siendo tú mismo, tranquilo, si vamos a ganar. Y la siguiente jugada, Andy Reid, del que acaba de hablar Javi, le da el balón una y otra vez hasta que aceptan. Eso es confianza. Mahomes se lo dice, tío. Es que al tío que comete el error en Kansas al principio, se va Mahomes, que el tío está tapado, el tío está tapado, le dice, ve, mírame, destápate, te la voy a dar a ti. Claro, claro, a mí me dice eso mi cuater y me cago. Ahora Ponce, también tiene narices que se hunda un tío que se apellida Hartman, es increíble. Sí, sí, pero es verdad que por eso decía yo lo de la bandera, que yo supongo que un cuater va con un superdeportista en cualquier ámbito, sabe que le están grabando, que le están viendo y probablemente pues engola un poco más la escena, ¿no? Pero es verdad, cuando Mahomes se acerca a su compañero Hartman y le dice, hey, tranquilo, está, no sé qué, está pate, eres tú, no sé qué, somos nosotros, no te preocupes, tal. Y dices, joder, es una escena que le metes ahí por debajo la banda sonora de gladiator y te da por llorar de emoción, ¿sabes? Sí, sí, está muy bien. Dani, para que vayas conociendo aquí a los colegas, Hartman es uno de los, está como las maracas y este es conocido por los atuendos, por los atuendos que trae a los partidos, pero no porque se vista exagerado como algún, no, no, este vino vestido de astronauta el año pasado porque decía que él es un cohete, ¿sabes? Así apareció en un partido. Está como una chota, ¿no? Es distinto, Dani, sí, la verdad es que distinto, distinto, la palabra es distinto. Eso en la Liga, en la Liga Santa de la Liga en España y flipas, claro, si te aparece un jugador así. Son un pibe vestido de astronauta llegando al Bernabéu en serio de astronauta. Ramos se pone, Ramos se pone una gorra de campo y ya le están poniendo a parir. Claro, he pensado lo mismo. Si viene de astronauta. Imagínate, sí, pues igual, si luego vemos a un búfalo en el Capitolio en Estados Unidos, pues... Efectivamente, Luis. Dicho eso, a mí búfalo, eh, me, me, entiendo que le falta más durez, pero me gustó como planteó el partido. Arrancó inicialmente con muchísima agresividad, quizá demasiada incluso, pero, pero ellos salieron, ellos se creían que iban a ganar ese partido y eso me gustó, iban a por el partido, ¿no? Pero luego acabó el entrenador. Ponce, es, es, claro, iba, mi coma iba ahí, pero luego... Es la única, sí, pero yo creo que era la única manera en que puedes ganar a este Kansas. O eres valiente, o eres valiente o te quedas en la orilla. O sea, yo recuerdo todavía un cuarta y una que se jugaron en una posición, pues, como mínimo dudosa para jugártela, el búfalo, se la jugó y salió bien y siguió el drive adelante. Que acabaron, creo, convirtiendo en un field goal, ¿no? Pero claro, es como tenías que ir, es como tenías que ir. Pip, dime. Pero yo te puntualizo eso y lo ha dicho Ponce y lo ha dicho muy bien además. Empiezan el partido con esa actitud, empiezan el partido con el arrojo de decir, hemos venido aquí a demostrar, pero a medida que Mahomes se va haciendo grande, Mahomes, Kelsey, Hill, se van haciendo grandes, ellos se van haciendo pequeños y creo que hay dos decisiones, sobre todo el cuarta, el cuarta y gol a dos yardas antes del descanso, tío, contra los Chiefs, es hay que jugársela siempre, porque de tres en tres no vas a ningún lado y creo que el McDermott se hace pequeñito y hace pequeñito a su equipo. Dime, Javi, ¿tú cómo lo viste? Estoy totalmente de acuerdo. Para mí la clave del partido sí que es verdad que se la podría haber jugado, pero yo es que creo que en el minuto uno del segundo cuarto todos vimos ya lo que iba a pasar, tú lo estabas comentando, Ponce, y tú también, creo Luis, es que eso estaba clarísimo. Entonces yo creo que su obsesión era meter puntos, o sea, no quedarse muy atrás, que evidentemente no es la mentalidad de Búfalo, pero es que creo que aunque se la hubiera jugado no habría ganado jamás. Javi, ¿sabes qué? Perdóname. Dime, Creo que hay tres tipos de entrenadores o tres tipos de encarar un partido. Ir a ganar, ir a no perder o ir a no perder de mucho. Y creo que McDermott fue a no perder de mucho. Solo uno te mete en el superbol. Eso es lo que quería decir, pero no me parece bien, no me parece bien. Lo que creo es que igual que podemos decidir si lo de Laflora era una cagada o no, porque Green Bay podía ganar ese partido, creo que 100 partidos como ese no los gana Búfalo porque los otros están a un nivel que es estratosférico, absolutamente estratosférico, pero a mí me gustó mucho una cosa que hizo, hay una estadística flipante, Kansas no paró de pasar, no hubo un solo pase de más de 20 yardas, ¿y qué hicieron? Lo que es Andy Reid, que es capaz de cambiarte completamente el plan de juego en cualquier partido, porque Mahomes y Josh Allen, que son los dos quarterbacks que se enfrentaron, pugnan por ser el brazo más potente, podemos decir, de la NFL, son tíos que la ponen a 70 yardas, si quieren, ¿no? Con Herbert, sí, con Herbert, entonces, de repente dicen, no, no, zona intermedia, ¿por qué? Porque los Bills son muy buenos contra la carrera, pero flojean en cobertura, marcan mal la zona de pase intermedia, para que nos entendamos, entonces, dicen, Edmunds, es malo en coverage, te vas a cagar, o sea, Kelsey, búscale, ¿os acordáis cuando Emerson, el centrocampista en Madrid, se arrimaba para que no le pasaran a los jugadores del equipo contrario? El Puma, el Puma. Este se arrimaba a Edmunds para que se la dieran, se ponía al lado de Edmunds, recibía primer down, recibía primer down, recibía primer down, todo el rato, todo el rato, entonces, claro, vieron el pasillo y no lo dejaron, y luego un Tyree Hill que es que era intocable, o sea, es que le perseguían como a una sombra. Y el nivel de potencia de ese tío, de Hill, yo estoy muy feliz porque sabéis que lo he tenido en la fantasy y me ha salvado prácticamente media temporada, Hill, pero... Te ha metido en la semi. Vamos, me ha metido en la semi y no me ha metido en la final porque me trasteó algún amigo mío, alias el chico de la embajada, pero... No habrías ganado igualmente, Posse. Bueno, pero habría estado en esa final, en mi primera participación habría estado en esa final de la fantasy, pero es cierto Hill es increíble la potencia, la explosión que tiene. Pero creo que además... No, para ti es imposible cubrir a Ospadansi. Sí, sí, estoy de acuerdo. Me recordaba a Jones cuando era joven. Qué tiempos aquellos, Luis, cuando eras joven y corrías. Sí, esto se multiplica en el momento en el que, y lo estaba explicando Javi, en el momento en el que Terry Hill donde te hace daño normalmente es en profundo y este tío se echa a correr y claro, pues el tío tiene una medalla en un Mundial Junior de atletismo. Lógicamente es muy rápido, pero es que hacen lo contrario. O sea, donde él brilla es en profundo y lo que hace Búfalo es decir, no, no, en profundo no nos ataquéis. Y claro, esto es elegir tu veneno. ¿Que no vas en profundo? Pues despacito, pase, 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 cortito, cortito y te matamos igual. Porque esto es lo que te provoca Mahomes, Kelsey y Hill. Que tú decides que nos presionas, te matamos en profundo. Que defiendes la zona profunda, te matamos despacito, poco a poco, porque lo completamos todo. Y eso es lo que te hace Mahomes. Con el compañero que lo está pasando mal, es como, tú tranquilo, que yo estoy aquí. Pero al rival le hace lo mismo. Ostras, que está este aquí, vamos a protegernos. Da igual, no sirve de nada. El cuñado Tony Romo tiene otra pregunta, levanta el brazo. A ver, dime cuñado. No, tengo otra pregunta, por ir haciéndome otra idea respecto a otros deportes. Y la gente que estará escuchando de Cien Yardas dirá, es que pesado este sacando el fuego de la NFL. pero para entenderlo, en la NBA, que mucha de la gente que nos escucha también la seguirá, en fase regular o en partidos más o menos que son importantes, el roster es amplio. Sin embargo, los entrenadores, cuando llega a un partido a la verdad, de playoff, un séptimo partido, sexto tal, sabéis de sobra que acotan muchísimo la rotación, ¿no? Y lo hacen con 8 o 9 jugadores en realidad y ya no con 12 o 13. ¿Qué pasa? Que Eduard Schiller, que lo ha hecho tan tan bien durante, por lo menos en los partidos que yo le he visto, ahora que llegan los partidos gordos, no van a tirar tanto de él. Por lo que estáis diciendo. En ese caso concreto, juegan dos cosas. Uno, él venía de lesión, venía de estar dos semanas fuera por lesión, se había perdido los dos últimos partidos y dos. Es una posición muy especial, muy concreta que ahora nos contará Jones porque los running backs necesitan una rotación casi constante por lo que es estar chocando y chocando y chocando. Sí, sí, eso sí. Pero si tú te vas a los receptores, está bien tirada porque mire yo el número de snaps de Hill, de Kelsey, de Davante Adams en otro partido, de Evans y de Godwin y es que lo juegan todo. Están en todos los snaps. Hay menos rotación. Y las veces que les buscan además. Claro. Correcto. Y con la tipología de jugada, dependiendo si estás más cerca de la end zone, pondrás probablemente un running back más pesado. Si quieres hacer jugadas abriendo lateral, pues podrás uno más rápido. O sea, dependerá mucho, pero sí que es una posición que con uno o dos snaps casi prácticamente estás cambiando, estás rotándolo, ¿no? Para darle ese aire necesario, ¿no? Pero es así. También Iker apuntaba, ¿no? La defensa de Búfalo. Claro. A mí, si nos recordamos la defensa de Búfalo que vimos ante la Mar, era imposible imaginar que iban a hacer esa defensa, ¿no? O sea, cargando la caja para evitar la carrera de la Mar Jackson y ahí salió una defensa de Búfalo que yo recuerdo de lo mejorcito en defensas que he visto esta temporada, sinceramente. Sí, sí, es verdad. Pero aquí, claro, era imposible plantear ese partido a Mahomes de esa forma, ¿no? Puedes cargar tanto la caja porque te mata, te mata. Entonces es ahí donde surgió un poco la debilidad de Búfalo en el pass rush, en hacer ese pass rush, esa presión a Mahomes, esa mínima presión para sentirse incómodo y que no pueda conectar con sus guayas. Pero la hacen, ¿eh? Y no pudieron. Pero la hacen. Mira, yo me he visto el partido esta mañana otra vez y ahora está aquí Dani. Campa muy libre. Yo imaginaba, no, 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 te lo juro, o sea, yo he flipado esta mañana, esa sensación tuve. Y yo me imagino, ahora que está Dani, un reportaje así de informe Robinson, ahora que tenemos aquí al crack, con la música de La La Land y el juego de pies de Mahomes. Hay, no menos de cinco o seis jugadas. Es una propuesta velada que le estás tirando a Dani para que la tire. Consígueme a Mahomes y lo hacemos. Y lo hago. Y yo te toco La La Land. No, pero en serio, y que son sacks hechos con cualquier quarterback mortal. Recuerdo uno que es que lo tiene agarrado y lo está tirando al suelo y el otro cabrón aguanta de pie y consigue conectar un pase. Otro que tiene el saquecho y yo no sé ni cómo se zafa. Y eran jugadas que me habían pasado inadvertidas y dices, joder, es que sí le llegaron, pero es que el otro tío se pone a bailar en el backfield que es casi imposible y se escapa. O sea, de verdad, Luis, es verdad que no le presionaron mucho. Sí, totalmente de acuerdo. Hay seis jugadas que dicen lo tienen ya derribado, lo tienen. No, se escapa. Se escapa. Totalmente de acuerdo. Sí que hay puntuales, hay esas tres, cuatro jugadas puntuales que le están llegando, pero si te fijas, o sea, eso está hasta estudiado. Él está viendo claramente por dónde le va a entrar y ves cómo va a jugar con la gravedad de su fuerza. Sabes un poco el jiu-jitsu que juega con la contrarrestar la fuerza del oponente, ¿no? Sí. Yo me quedé en Cobra Kai. Nosotros somos muy de jiu-jitsu por las mañanas, John. Ya lo sabes que lo viviste en Miami que hacemos ahí toda nuestra vida en la matutina. Cabrón, yo había jiu-jitsu para robarme el zumo de mandarina. Era el único jiu-jitsu que había. Puta, menudo, menudo prenda el zumo de este. ¿Y eso qué estás tratando? Richie hacía jiu-jitsu buscando el pitido ese tío que estuvimos seis días para saber que pitaba en tu casa, ¿te acuerdas? Pobre Ricard Arias, macho, pobrecillo. Y eso que hace más Holmes lo hace además medio cojo, lo que tiene más mérito, porque en realidad acertáis los dos porque ni son tan agresivos ni mandan tanto blitz como contra la mar, lógicamente, y a la vez son capaces de llegar. Pero es que aquí es donde llegamos a que es el mejor quarterback contra el blitz. Es el que mejor porcentaje de completados tiene contra el blitz porque el tío es fantástico. Y sobre lo que nos preguntaba Dani es que además, y lo explicaba Javi y yo doy otro argumento, no es solo que haya menos rotación, es que se busca mucho más a las estrellas. Kelsey tiene 13 recepciones para 118 yardas y Gil tiene 9 recepciones para 172 yardas. ¿Quiénes son mis estrellas estos dos? Les voy a dar todas porque es el partido más importante. A los buenos. Y fíjate como desde que llevamos hablando de este partido que es increíble, inusual, y creo que insólito, no hemos nombrado a Dix. Porque le borran, Luis. Porque le borran del partido. Silencio. Silencio. Una de las grandes estrellas de Búfalo. Totalmente, Luis. Es verdad. Que ha sido la temporada el mejor socio de Allen. No está. Bueno, y con Davante Adam es el mejor receptor de la NFL. Claro. Y Davante tampoco estuvo. O sea, que bueno. Dejadme que vamos... Os digo una cosa. Dime, remata que quiero ir a... Eso, por rematar. Para mí, la imagen de estas finales de conferencia, del final de estas finales de conferencia, junto a la de Brady hablando con su hijo a final del partido, es Stefan Dix quedándose, siendo el único de toda la expedición de Búfalo, quedándose en el campo con los brazos en jarra, mirando la celebración de los Chips, como diciendo ahí voy a acabar restando yo. Me parece una imagen súper potente. Ya estará. Déjame que escuchamos a Cris un momento que nos ha dejado ahí en un par de minutitos desde el sótano que tiene ese en Denver, Colorado. Verídico, ya verás cómo está. Estoy seguro que está en el sótano y seguimos hablando de estas historias. Pues venga, que estamos en 100 yardas. 100 yardas. Fútbol americano. Soy Christopher Roland, vuestro chico de la Embajada Emérito. Transmito aquí desde el sótano, cerca de las montañas de Denver. ¿Qué os puedo decir? Justo cuando pensaban que iba a desaparecer para siempre, cuando la gente decía que era hora de jubilarse. Con 43 años, Tom Terrific regresa por décima vez al Super Bowl. Increíble. No hay palabras. Pero más increíble aún es la manera en que lo logró. Derrotando primero Drew Bees y los Saints que le habían ganado dos veces durante la temporada. Y luego enfrentándose con quizás el favorito de ganar el MVP de este año, Aaron Rodgers y los Packers. Un equipo que en la semana pasada contra los Rams estaba en su mejor momento. Y bueno, a pesar de la victoria de Brady y los Bucks, yo me quedé preguntándome si ganaron por simple superioridad o por una decisión destrazosa hecha por el entrenador Matt LeFleur. Y yo creo que todo el mundo quiere saber qué hubiera pasado si no hubieran quitado el balón de las manos de Rodgers en los últimos minutos. Hombre, yo no sé qué hubiera pasado. Pero os digo que con el año que ha tenido yo creo que Rodgers mereció la oportunidad de probar su grandeza y intentar ganar el partido. De todas formas hemos visto algo histórico y queda por ver si una vez más Brady puede capturar la magia y derrotar al favorito. Esta mañana en una entrevista el legendario Peyton Manning lo ha dicho todo. Dijo que no se puede apostar contra Tom Brady en su casa pero también dijo que Patrick Mahomes está en un momento extraordinario y que tenía tanto respeto para los dos que no podía apostar en contra de ninguno de ellos. Yo por mi parte yo creo que vamos a ver en dos semanas un partidazo y que ya sabéis que a mí nunca me gusta apostar contra Tom Brady pero en esta instancia yo creo que los Chiefs y Mahomes tienen demasiadas herramientas más el ingenio de Andy Reid y las jugadas inventivas que él sin duda va a emplear durante el juego todo eso va a terminar siendo un obstáculo demasiado difícil y yo creo que Brady va a tener que esperar otro año para ganar el séptimo anillo pero ojo este no se va a jubilar yo creo que podemos contar en unos dos o tres años más y por lo menos un Super Bowl más donde aparece Tom Brady soy Christopher Rowland desde Denver y os echo de menos 100 yardas 100 yardas fútbol americano heavy ya lo ha colocado en la otra Super Bowl sí, sí estaba oyendo a Luis Jones de fondo que heavy que lo ha colocado en otra Super Bowl por cierto Dani que este tío sabes que es el único norteamericano que tenemos viviendo en Denver que es loco del Atlético de Madrid que está este año muy pesado conmigo diciéndome que lo van a ganar y que va a estar y ahí está el chico de la embajada tío que más americano que Denver cerca de las montañas y en un sótano me ha encantado lo del chico de la embajada emérito el emérito que sí hoy en día lo del emérito tiene mucho peligro pero bueno vamos vamos a ver pero sinceramente en esa afirmación en esa afirmación que hace final que boom te suena ahora ostras otra Super Bowl a mí es lo que me hubiera parecido más lógico segundo año de Brady llega fíjate que me hubiera parecido más lógico pues sería que estuviera el año que viene con todo más es que Luis probablemente lo tenían presupuestado así de este año vamos a crecer vamos a hacer un buen papel vamos a llegar lo más lejos que podamos y el año que viene vamos a saco pues el saco ha sido este año vosotros creéis que puede estar este tío de verdad volver a Super Bowl yo no diré nada en contra pero no sé ¿por qué no? ¿por qué no? aseguro que le seguiré todo el ritmillo a Iker que lleve uno está sintiendo porque no pienso no hombre no pero si tu punto era lógico lo mismo que también creo que tenía un sentido decir que con un equipo tan bueno y un quarterback tan experto es que yo creo que el problema es que mucha gente pensó que se había ido a Florida a jubilarse que se había ido a tomar el sol a jugar al golf y no no sabes que esa es la tradición en Estados Unidos los del norte como él que venía de Boston bajan a Florida a jubilarse eso funciona así bueno con Dani lo hemos hablado que nosotros nos vamos a jubilar ahí todo el día Dani y yo jugando a golf en esos campos que se lo pregunten a Trump que se lo pregunten a Trump que quiere ser claro que quiere ser vecino Dani de Trump le hace mucha ilusión el año el año pasado decíamos que con otro quarterback Tampa empezaba a tener una defensa dominante con Zach Barrett y demás si consiguen renovarlo el otro día no jugó uno de los safeties más dominadores de esta temporada que es Antoine Winfield o sea es que esa defensa es dominadora de por sí que tienen a Devin White que se ha comido la liga este año es decir que tiene piezas claro que tiene piezas mucho más allá de Tom Brady tú tienes una defensa dominante que ya te coloca en la mitad de los partidos y luego tienes un Tom Brady que más o menos se conserva evidentemente adapta a su juego pero que se conserva tienes una una nómina de receptores estupenda Ronald Jones ha jugado muy bien de running back no sé y de repente Tristan Wirs ha jugado 116 snaps en playoffs y ha permitido una presión al quarterback es que no han fallado una elección de draft estos chicos claro que Tampa puede estar en la Super Bowl el equipo es verdad que no han fallado una elección de draft pero el equipo ya era bueno el año pasado pero ya no solo por la calidad o no calidad que yo sé que a Luis que a Luis le convence bastante Winston es lo que el influjo que tiene sobre sus compañeros Brady les pega unas charlas y unos gritos ese carácter ganador se contagia y ese saber estar en el pocket se contagia y no es casualidad que el equipo cambie porque tiene a Tom Brady o a James Winston al margen del nivel deportivo bueno absolutamente y es más y voy a incidir y voy a incidir en esto porque este partido en la segunda parte es Winston el que está a los mandos y Tampa lo pierde aunque Tom Brady jugara fatal ese partido solo la mirada que puede hacer Tom Brady a cualquier jugador en el campo le hace volver a su situación cosa que si es Winston muy probablemente la gente tendría esa duda este no nos lidera al final Tom Brady estaba desastroso pero tenía ese influjo esa capacidad de influjo sobre el equipo para que mantuviera el nivel para acabar ganando Luis pero ¿sabes por qué también? porque él incluso lanzando otras intercepciones no tiembla y porque llega el último drive y sabes que te va a hacer los dos primeros downs que necesita porque su confianza no se tambalea por cometer errores es así y eso se reparte a los demás se reparte a los demás hombre claro nos vamos a ir a Estados Unidos porque está ahora mismo en directo Kenneth Garay que me está ya mandando un mensajito que sabéis que le tenemos a estas mañanas despertando a los norteamericanos y que en la pausa que hace esto es muy grande hacerte el matinal en Estados Unidos y en la pausa de publicidad llamar a 100 yardas para contar su historia ya sabéis que Kenneth es de otro planeta también es de otra nave espacial y solo puntualizar una cosa que la creo a pies juntillas el futuro de Búfalo me parece alucinante o sea yo creo que Búfalo la madurez que van cogiendo estos chavales van a llegar donde quieran pero dicho esto nos vamos tiene que trabajar de una manera bueno bueno ya trabajará déjame que voy con Kenneth conexión 100 yardas con Estados Unidos ladies and gentlemen señoras y señores con todos ustedes nuestro corresponsal de ESPN Kenneth Garay Don Kenneth Garay tienes a Javi a Luis Jones a Iker Sagasti y yo y el director de Carrusel Dani Garrido escuchándote ahora mismo o sea que has parado para publicidad supongo estás aquí ya a tope ¿no? Un abrazo un abrazo a Dani yo escucho yo escucho Carrusel muchísimo me divierto con el Carrusel muchas gracias y no y ojo no solamente no solamente que lo escucho sino que ahí cuando estoy pendiente de todo lo que pasa en los estadios del fútbol español y de toda Europa me doy cuenta de que Ponseti trabaja en algún momento en la semana lo cual es bueno al fin una gran verdad en el programa si hombre que no todo que no todo es charla cotorreo café y de trabajo nada que bueno que pongan a trabajar a Ponseti un abrazo bueno dígame venga vaya usted al turrón no a ver José Antonio no se ponga bravo no se ponga bravito a ver fin de semana de finales de conferencia dos cosas la primera yo nunca me imaginé que los Buccaneers de Tampa Bay en su primer año iban a llegar a donde llegaron para mí fue una gran sorpresa yo tenía como grandes favoritos a los Green Bay Packers creo que más allá de que no fue el mejor partido de Tom Brady definitivamente no lo fue de que lo interceptaron en tres ocasiones hombre hay que quitarse el sombrero para mí no es el mejor de todos los tiempos porque no es mi tipo de quarterback pero queda muy difícil debatir el hecho de que los números están ahí para decir que es el mejor para decir que definitivamente sobrepasó todo lo que se puede esperar de un mariscal de campo diez apariciones en un Super Bowl algo alucinante y por otro lado buscando el séptimo anillo eso sí no sé que estaba pensando Magla Flor en aquella jugada en la que debió ir en cuarta oportunidad en vez de los tres puntos pero esto ya es el periódico de ayer y para mí lo pierden los Buccaneers de Tampa Bay en aquella jugada o lo pierden los Green Bay Packers en aquella jugada que permiten defendiendo muy mal pero muy mal el pase largo antes de la mitad que le da el touchdown que aumenta la ventaja a los Buccaneers de Tampa Bay sin embargo lo de Brady es para quitarse el sombrero y por otro lado uno se pone a pensar que hay combinaciones o parejas alucinantes en los deportes una de ellas se está pasando a hacer la de Patrick Mahomes y sabes Kelsey más allá de lo que puede hacer Terry Hill más allá de las muy buenas decisiones que toma de Green más allá de Patrick Mahomes como tal hombre lo encuentra en todo tipo de ventanas en las grandes en las chiquitas en espacio largo en espacio corto inclusive con pases especie o tipo submarino en el béisbol con pase de pala esos dos están camino a generar una dinastía y algo inolvidable si es que ya no lo es desde ya claro pendiente del Super Bowl y para mí lo van a ganar los Chiefs de Kansas City parte como favorito para repetir MVP Patrick Mahomes y amanecerá y veremos se vienen dos semanas maravillosas el fin de semana me quedo con dos cosas lo de Tom Brady las finales de conferencia de la NFL y los videos del running back Luis Jones no me los imaginé nunca qué maravilla cuando recuerdo tan rico es espectacular espectaculares pensé que era Barry Sanders qué alegría Luis y de aquí al Super Bowl estaremos pendientes de un gran equipo mi nuevo equipo el Alcoyano que eliminó al poderosísimo Real Madrid señores qué gentuza de verdad oiga vaya usted ahorrando en Estados Unidos que necesitaremos dinero para Barcelona ya no sé si me ha colgado y todo si veo que estamos en bancarrota en Coragüey mande mande un aporte chao madre mía chao hasta luego insisto verídico lo que te estoy contando aprovecha la publicidad de su programa porque está en directo ahora en Estados Unidos por la mañana para charlar con nosotros ya me extrañaba a mí que no nos clavara la del Alcoyano ahora sí te recupero Luis lo que me ibas a decir que tienen que trabajar pero Búfalo es un equipo claramente de futuro sí pero yo creo que tienen y desgraciadamente quizás puedo equivocarme pero no trabajar mucho fijándose en Kansas en cómo contrarrestar en cómo articular un equipo que pueda contrarrestar a Kansas porque me da que va a ser un poco el duelo el duelo final puede ser perfectamente el duelo final de los próximos años o uno de los más posibles espero que te lleven la de perder porque yo les he visto perder tanto a Búfalo te he narrado tantas superdos perdiendo pero demuestran mucha fuerza mental yo no sé si Danny se fijó en un tipo que se llama Cole Beasley que es un receptor bajito con el once rubio con melenilla rubia así como de redneck de cantante country bueno pues ahí donde lo ves el tipo es rapero rapero que no lo parece y jugó con la fíbula rota o sea el tipo jugó con una lesión con la que los mortales no podríamos probablemente ir a por pan y hizo un partidazo porque fue de los mejores fue el mejor receptor de su equipo sí sí por eso tremendo bueno nos queda nos ha dejado muy molina Moisés una mini crónica y vamos a ir cerrando esto porque varias cosas nos tienes que contar si tienes idea Dani de la que quieras montar la noche de la Super Bowl porque se va a montar tenéis tenéis vosotros y tenemos ayer me lo contó Ponce bueno ahora lo cuento porque va a ser un día bonito vale pues vamos a contar que va a haber lío y que muchos de vosotros que nos estáis escuchando vais a poder estar en esa Super Bowl y vais a decir se han vuelto locos esto con el COVID no tenemos un plan B tenemos una manera de hacerlo de forma segura y que no se asuste nadie y más cosas que todavía queda y luego nos queda toda una semana porque Javi dijo que no podía ser que estuviéramos esa semana sin ir a Estados Unidos y entonces ha propuesto hacer directos todas las noches que vamos a estar ahí uno que no tiene vida claro a él le van a echar de casa como no duerme no no le van a echar de casa confirmado porque sus señores ya han hablado con mi señora y han amenazado en echarnos a los dos se está tramando un mundo viviremos Javi tú y yo en una rulot vamos a acabar en una rulot y ellas viviendo tan felices pero eso lo contamos luego ahora me voy con Moisés Molina venga ¿qué tal las yarders? ya tenemos pretendientes y contendientes de cara a la próxima Super Bowl la del 7 de febrero ¿qué queréis que os diga? me imagino que a estas alturas del programa ya lo habréis comentado todo pero noche anticlimática la de las finales de conferencia así al menos lo viví yo de Tom Brady ¿qué vas a contar? con 43 años se asegura su décima aparición en una Super Bowl primera de los Bucks desde el 2002 un quarterback que busca su séptimo anillo en su primera temporada con los Buccaneers después de sumar seis trofeos Vince Lombardi durante sus 20 años con los New England Patriots lejos quedan aquellos días de esas primeras jornadas o acordáis en la que decíamos que se le veía enfadado frustrado ese lenguaje corporal que nos mostraba a la que no nos tenía acostumbrado para nada Tom Brady ¿verdad? pues lejos ha quedado eso y mira ha conducido a su nuevo equipo hasta la mismísima Super Bowl y van a jugarla en su feudo algo que sucede por primera vez en 55 años ¿verdad? que un equipo que participa en la gran final del fútbol americano pues ponga ponga casa ponga estadio y lo organizen ellos ¿por qué decía lo de anticlimático? pues porque en ese encuentro en el que se enfrentaba Tom Brady con Aaron Rodgers Tampa Bay Buccaneers Green Bay Packers los Packers nunca terminaron de encontrarle el punto al partido me da mucha pena por Aaron Rodgers sinceramente creo que fueron muchos los errores del conjunto de Green Bay y fueron muchos errores desde la banda en cuanto a la determinación de jugadas y las decisiones que se tomaron sinceramente creo que Matt Lafleur quedó retratado a la conclusión de la final de la NFC anoche y es una auténtica pena que sea esa la imagen que se nos quede en la retina del entrenador de los Packers se van a recordar obviamente las dos interceptaciones de Rodgers que se convirtieron en 14 puntos directos de Tampa Bay pero hoy lunes o estos días se habla y mucho en los distintos mentidores de fútbol americano acerca de esas decisiones más que cuestionables por las que optaron los Green Bay Packers a lo largo del partido largo y tendido como decimos se podía hablar por ejemplo de ese intento de conversión de dos puntos cuando aún había mucho partido por jugarse o la de no correr con Rodgers en tercera y gol en la última secuencia ofensiva que tuvieron cuando la diferencia era de ocho puntos pero sobre todo sobre todo se le va a reprochar a Matt Lafleur ir a por el field goal y tres puntos en lugar de jugársela en cuarto down con poco más de dos minutos en reloj en esa misma posición venga no me voy a extender más que se abra la veda acerca de si es el momento de darle las riendas al ataque a Jordan Love o no nos esperan unos meses más que moviditos y entretenidos sobre todo después de su más que sincera rueda de prensa me refiero a Aaron Rodgers al terminar el partido en la que se mostró muy transparente y muy sincero ahí lo dejo tenemos por lo tanto ante nosotros una edición número 55 de la Super Bowl que por cierto va a enfrentar a los dos quarterbacks con mayor diferencia de edad en la historia de la final con Mahomes con 25 años cumplidos Tom Brady con 43 esto supone unos 18 años y 45 días de diferencia entre ambos superando la marca previa de 17 años y 72 días que establecieron en la edición número 53 de Super Bowl entre Brady entonces con los Patriots y Jared Goff de Los Ángeles Rams cuidados mucho amigos cuidados mucho y que haya mucha salud un abrazo fuerte escucha 100 yardas y anota un touchdown bueno pues dos últimos minutos de programa yo no sabía esa diferencia me ha sorprendido siempre me sorprende con alguna cosa pero estos dos últimos son gloria de Dani Garrido hijo de mi vida ¿qué hacemos? ¿la liamos entonces la noche de la Super Bowl ¿no? ¿cómo armamos esto? la vamos a liar seguro la van a liar los cuatro jinetes que son el alma mater y el motor y la gasolina de la Super Bowl porque las últimas ediciones bajo mi punto de vista han sido las mejores y las más espectaculares en las que yo mejor lo he pasado lo digo con absoluta sinceridad sabéis que es así y ayer desvelo algo para los yarders ayer en conversación rápida de un minuto y medio Ponce y yo acerca de qué hacer pues lo tenemos muy claro retransmisión espectacular de los jinetes con algún invitado especial de nuestra familia del contexto pero sobre todo podemos prometer y prometemos que va a ser la más participativa de la historia de la Super Bowls en la cadena SER ya estamos en marcha es verdad que no vamos a poder estar 150 o 200 en el estudio como habitualmente como habitualmente pasa pero vamos a participar muchos más que en otras ediciones ya os diremos cómo tenemos dos semanas para hacerlo tenemos una estrategia bien marcada para que la gente realmente se vea se vea dentro de la propia retransmisión que participe con nosotros que se lleve los premios de siempre que es un incentivo más pero tenemos mucha ilusión y hay cascos de cansa y de tampa ya los tenemos todo lo que queráis todo lo que vais a conseguir pero lo vamos a hacer con mucho amor con mucho cariño con los cuatro jinetes tirando al trote y al galope y con el resto ya sacó y va a quedar bonito seguro y va a ser muy muy participativa pues ahí lo dejamos atentos a los próximos días que vamos a estar a tope Dani Garrido un placer y un lujo gracias por tu ratito y por dejarte atracar por esta tropa para mí es un placer participar de de cien yardas que consumo tan habitualmente un beso grande chicos un beso hasta luego lo dejamos aquí gracias Iker Sagasti nos vamos escuchando a lo largo de la semana con jinetes canal de youtube y en redes sociales un abrazo enorme hasta luego Javi chao hasta luego Luis Jones un abrazo a todos y nosotros nos vamos ya sabéis como siempre con la humilía del padre predicador de ahí de Javi Gómez y con los sax que van a caer alguno que otro venga amén seguimos el cierre a cien yardas se lo pone Javi Gómez y sus sax os juro que nunca había recibido tantos mensajes en redes sociales diciendo que no se te olvide este en un sac bueno a este le va a caer un sac tremendo así que vosotros lo habéis querido vosotros lo habéis pedido y aquí los tenéis corren tiempos malos para la monarquía y bien lo sabe Kevin King sac el monarca de la secundaria de Green Bay y acabó como Luis XVI en la bastilla con la cabeza cortada porque Godwin y Evans lo trituraron Brady le buscó si os fijasteis sin descanso y eso facilitó el 28-10 en los dos primeros cuartos recordemos su salto impotente en el primer touchdown de Evans Fournette lo trituró en la goal line en la carrera del touchdown Miller se lo zumba en el touchdown tremendo antes justo del descanso el agarrón de la camiseta que dio el down de la victoria de Tampa también fue de Kevin King no puede ser safety en estos Packers no da el nivel de Alexander de Savage y de Amos más los detalles de Green Bay ¡SAC! y diréis ¿qué son los detalles? bueno pues es que los de Wisconsin se merecen un SAC colectivo todos absolutamente todos tuvieron algo de culpa en la derrota quizá menos Jair Alexander que estuvo brillantísimo la línea ofensiva no protegió al quarterback los receptores acumularon demasiados drops recordad el de Davante Adams en la goal line y el de Conimus en la conversión de dos en la secundaria bueno ahí ya hemos repartido antes Rodgers digámoslo no fue diferencial aunque no jugó mal pero apenas sumó yardas en el cuarto cuarto y vosotros oyentes avispados os preguntaréis ¿y dónde está Matt Lafleur? pues esperad esperad que en unos segunditos llega más Carlton Davis ¡SAC! ya puede rezar Tampa por un mal día de Kansas en la Super Bowl porque con su secundaria y jugadores como Carlton Davis esa final puede ser una pesadilla el cornerback de Tampa que ya es propensito a los errores bueno ayer nos enteró cometió fallos de marca y ojo un placaje bastante innecesario casco contra casco que supuso uno de los pocos penaltis de su equipo más Tremend Edmunds ¡SAC! Travis Kelsey es el mejor titan en ataque por algo buscó sin cesar al linebacker de los Bills se colocaba siempre cerquita porque sabía que Edmunds falla en la cobertura y no se equivocaba siempre recibía y primer down recibía y primer down recibía y primer down y en esta sección el que recibe es Edmunds ha mejorado este año es cierto a mí no me disgusta pero tiene límites y quedaron al descubierto ante un juego aéreo como el de Kansas en esta final de conferencia fue incapaz de parar a Kelsey Buffalo Bills ¡SAC! otro SAC colectivo el segundo y va con cariño porque han hecho un temporadón probablemente yo creo que han tocado su techo en esta final ni Allen fue Allen ni fueron eficaces en Red Zone como en la liga regular ni pudieron parar bueno a Kelsey y a Hill ni los vieron pero claro se comparaban con un equipo que va para legendario y que lleva tres finales de conferencias seguidas a Buffalo le quedan muchas cicatrices y creo que seguirá arriba Pittsburgh Steelers ¡SAC! ¿Por qué? ¿Qué han hecho los Steelers? ¿Qué pintan hoy aquí los Steelers? diréis bueno muy claro y me vais a entender porque el tema es muy serio simple y llanamente han traspasado la línea roja han cruzado la frontera han entrevistado como posible coordinador ofensivo a quien Adam Gaze como los Seahawks no peor han devuelto de la ultratumba al innombrable él el hombre que hundió a los Browns ese gran entrenador que no ganaba un partido por ser demasiado bueno según algunos ese miembro ya retirado del club del candado pensábamos que para siempre podría decir su nombre podría pero sabéis que en esta sección está prohibido y siempre será el innombrable y ahora hermanos demos la bienvenida a un nuevo miembro en la congregación cogeos las manos y dad gracias por el sac nuestro de cada día transmitid toda vuestra fuerza a un hombre que sufre es joven oh sí es guapo sí es triunfador oh sí pero las mieles del éxito son la añagaza del pecado el demonio del candado siempre acecha y él cayó en la tentación oh sí cayó en una final de conferencia cayó con Aaron Rogers de quarterback oh sí cayó cayó en el pecado el candado siempre reluce colgado del árbol esperando a ser mordido y Matt Laffler lo mordió pensaba que así se salvaría que más vale Phil Gowl en mano que estás down volando Matt has pecado has entrado en la congregación del candado eras nuestro mejor ariete la ofensiva perfecta oh sana alabada sea pero la tentación del cuarto down existe y siempre existirá y querido Matt hay que saber resistir al field goal sí hay que saber resistir al pan ya no son las defensas las que ganan campeonatos son los ataques los que abren los candados y el cielo es para los que se arriesgan alabado sea el señor Oval hasta la semana que viene amigos vive la emoción del fútbol americano en la serie ¿qué os pasa? 100 yardas tu podcast de fútbol americano actuáis como si nunca hubieras jugado al fútbol esos tíos no valen nada respiran igual que nosotros sudan igual que nosotros sigue con nosotros todo lo que pasa en la NFL apuesta en nuestra quiniela entrenas dos veces al día nosotros entrenamos dos veces al día con 40 grados entérate de todas las novedades disfruta de una nueva entrega cada martes desde las 6 de la tarde las 5 en Canarias quiero que os llevéis por delante todo lo que se mueva incluso a los árbitros entra en la aplicación de la cadena SER en iTunes y en iVoox y anota un tito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!